Estas en el aire igual, igual, igual no te gano, ¿eh? No te voy a ganar, no, no, no te gano, no te gano, no, 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 no. ¡Ah, sí, ah, sí, hostia, qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, sí, estaba debajo, qué bueno, tío. No te vas a de capturar esto, qué bueno.